La Iglesia de Jesucristo en 2019, en el periodo de la preparación, pero en el año de la preparación. ¿Puedo preguntar cómo se acuerdan la preparación? ¿Cómo se acuerdan? Primero, se acuerdan que se acuerdan. Si se acuerdan los problemas que tenemos con los estratos y si se acuerdan, hay errores. Me siento que hicimos una buena trabajo, y estamos listos para la preparación. Me siento que estamos en mejor nivel de la primera temporada. La primera vez que se acuerdan la primera semana. Hemos algunas compañías de análisis sobre cómo se acuerdan la proporción, si se acuerdan la compañía, si se acuerdan la compañía, porque son niños que se acuerdan. No sé si tenemos algunos nuevos jugadores para nos preguntar. La imagen que tenemos, por las cuatro, cinco que hicimos, es muy buena. En el área de la compañía, hemos demostrado que el área de la compañía, en el área de la compañía, en el área de la compañía y la seguridad. Yo creo que el primer año fue el guión para nosotros y para mí, pero también para los niños para este año. Hemos tratado de lograr algunas cosas que hemos perdido durante el tiempo. Como en el alcalde de la ciudad. Me siento que tenemos un gran esfuerzo. Y en el último, me gustaría preguntarnos, porque eres el primer equipo que es el primer equipo. ¿Cuáles son las más rápidas que puedes tener con el equipo técnico, en general, con la primera equipo? Tenemos un trabajo. Podemos hablar cada día. Podemos hablar con el Simón Trabajo y con el Mario Nicolau. Algunas veces y con el Sofroni. Hay un trabajo entre la V y la Al. El Técnico de la Fuerza 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 de la Fuerza. Lo que debe prestar y hacer lo que me interesa, y es un trabajo que me olvidé, es un trabajo que me interesa. Es un trabajo que me interesa. Es un trabajo muy importante para mí. Es un trabajo que me interesa. 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 Es un trabajo ya los derechos, seguro. Es un trabajo que me interesa. Es un trabajo que me interesa. Es un trabajo que me interesa a la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.